¿Sabían que el 14 de junio ocurrió uno de los naufragios más letales en la historia reciente del Mediterráneo? Aquí les contamos todo. Pues resulta que un barco con unos 700 inmigrantes, en su mayoría de Pakistán, Siria y Egipto, y entre ellos unos 100 niños, se hundió cerca de la costa de Grecia. Y además sin que hubiera intervención de la guardia costera de este país. Mientras tanto, en paralelo a esto, el sumergible que exploraría los restos del Titanic desapareció. Este sumergible llevaba en su interior 5 personas, lo que desencadenó operaciones de la Armada de Estados Unidos y Guardacostas de Canadá. Además, 10 barcos fueron empleados para la búsqueda del submarino, y que fueron seguidos paso a paso en las noticias por millones de personas de todo el mundo. Ahora lo que ha causado indignación es la diferencia en la cobertura mediática y el interés mundial en cada una de las situaciones. Las críticas son por el comportamiento de la prensa y el énfasis desigual que se le dio al caso del Titanic en comparación con la tragedia de los inmigrantes. Déjenos saber acá en los comentarios cuál es su opinión frente a esto. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como la Info 360 Noticias en Digital.